Dorita, mira mi amor, un bebé pichoncito, mira, un primito tuyo, mira mi amor, Dora, Dora se acabó de bañar, se mete al estanque, la ayudan a bañar ahí con agulta fría y rico, ahora ya, mira mi amor un bebé, pasito, pasito mi amor, es un bebecito, mira es un primito tuyo, es un pajarito, si ves, es un pajarito, mira que lindo. Nos toca mirar que se le da de comer y todo eso, tú me ayudas a averiguar, Dora, si, Dorita, te ayudas a averiguar, mira tan lindo, mira tan lindo, di pajarito, pajarito, o di bebé, eso bebé, eso, di bebé, bebé, si, mi amor, es un bebé. Un bebé Ricardo, ay si, mira, 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 si, entonces tú me lo ayudas, me lo ayudas a criar, voy a averiguar que se le da de comer, bueno, y ahora venimos, bueno ya Dorita, ya lo conoció al bebecito y ella me va a ayudar, chao Dorita, entonces vamos a ver que come el bebé y venimos, chao, chao. Chao.